Un punto está cerca de no acordarse entre las partes y es como se refrenda el proceso, mientras que para las FARC debe terminar en una Asamblea Nacional Constituyente, en el Congreso se tramita el plebiscito por la paz propuesto por el gobierno. La refrendación de los acuerdos es aprobado los acuerdos, si el pueblo colombiano respalda estos acuerdos y esto se vuelve una norma constitucional, eso es, que no venga el otro gobierno y dice no, eso fue con el gobierno anterior. Si es así, hubo constitución del 91 y mire usted el exabrupto del fiscal, planteando que había que entrar a mirar el indulto del M-19, no, la paz no es así, eso lo siente todo el mundo. En su cuenta de Twitter, el presidente Juan Manuel Santos escribió que la forma como se consulte al pueblo será por medio del plebiscito así a las FARC no les guste. La constituyente no es un mecanismo de refrendación ciudadana de los acuerdos, el único camino viable hoy para refrendar ciudadanamente los acuerdos es el camino del plebiscito y el gobierno obviamente considera que es la única opción hoy y vamos a continuar por esa vía. Las formas de refrendación e implementación se convierten en la última prueba a superar en la mesa de conversaciones debido a que se estableció que cualquier mecanismo debe ser acordado de forma bilateral por las dos partes y no puede ser impuesto.